La presentadora Jessica Cediel compartió con sus seguidores en redes sociales su emotivo testimonio sobre la lesión que sufrió mientras participaba en el reality Hoy Día Bailamos con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovida. Jessica expresó su tristeza por los días de incapacidad médica que la obligaron a alejarse temporalmente de la competencia. Sin embargo, su sinceridad no fue bien recibida por todos ya que los usuarios descargaron serias críticas en su contra. En un video publicado en sus redes sociales, la actriz apareció con un vendaje en sus rodillas y compartió sus sentimientos encontrados. Tengo muchos sentimientos encontrados porque siendo honesta, bailar es una pasión para mí. Expresó con pesar. Entre lágrimas, Jessica también escribió que había llorado mucho por lo sucedido y mencionó que este tipo de contratiempos son parte del proceso. Aunque desconoce si su salida del programa será definitiva, Jessica manifestó su dolor por la situación, ya que siempre había soñado con participar en un espacio de baile para demostrar sus habilidades en la pista. En redes sociales, la reacción fue variada. Algunos internautas se solidarizaron con Jessica y le deseaban una pronta recuperación, expresando su esperanza de verla de regreso en el reality. Sin embargo, otros usuarios aprovecharon la oportunidad para atacarla. Comentarios como Lola Calamidades, gracias a Dios no la vemos bailar más por un tiempo, te volviste dramática. Jessica fueron algunos de los comentarios que le dejaron en sus redes sociales.